¿Pero anda esta güera? Se había ido al quirófano Y la doctora Jones se ha ido a rayos X Bien, quédate aquí Yo buscaré a los doctores Batman nos ha sacado Y yo ni siquiera creía que existía Yo te sacaré de aquí Vamos a estar bien Mejora Ya, al ascensor No, aquí ¿A dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? Eh, ¿dónde hay otra puerta? Ah Ah, sí Surgery X Rayo Selection Oh, oh, oh Rayos X Que todos los pacientes mantengan la calma Y se dirijan lentamente a sus habitaciones Permítanme que les presente El asombroso trabajo Oh, no Mucha gente muerta Este que se unió a nuestro equipo hace dos años Es el muy cerdo de Cash ¿De dónde se ha sacado ese barrio? Buenas tardes ¿Pero qué te pasa? ¿Es que no te enteras de nada? Cash tuvo una discusión con el cocodrilo asesino hace tiempo El cocodrilo se escapó Oye, recuerdo a Cash de un bocado Y doblecito ¡Está aquí! ¡Fuck you! ¡Tanquilo! ¡Fuck you! ¡Nuestro objetivo Es para los individuos Y de los más Eh... Los que no tienen condición física para que sepan Seguir a los Los Pimitos ¡Eeeeh! ¡Fuck you! ¡Niga! Oh, oh... ¡Soy Brigio! Oh, I see what you did Oh, acá, para acá Ya veremos cómo te ríes cuando salga de aquí Tranquilo, colega, que sólo hay un cabrón Tienes que ayudarnos Si puedes despertar el cárcel, el doctor y yo podremos salir de aquí ¡Ay! Casi me caigo De aquí hay que ventilar todo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Listo! No sé si puedes oírme, pero el panel indica que el ventilador no funciona ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Oh no, ese pobre señor! Está colgando ¡Lol! ¿Qué me importa a mí? ¡Ay! ¿Por qué no llegó? Ya, a ver, de más cerca ¡Ay! ¿Por qué no llega? El buen... ¿Cómo aguanta ahí colgado? ¡Llegué, llegué! ¡Ah, vamos! Menos mal ¿Dónde está el otro? ¡Ah, ya! ¡Uy! Así que no voy a llegar ¡Vamos! ¡Oh, ese se rompe! Ya has visto lo que haces tus cosas ¡Soy un Ranger! ¡Oh, está muy lindo de la risa! ¡Los tres ventiladores estén verdes! ¡Tenemos plena potencia! ¡La sala se vaciará en cualquier momento! Sorpresa, sorpresa, Batman llega justo a tiempo, la próxima vez, gas, te pego un tiro, y así acabamos antes. Artemisa de la guardabostos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, está inconsciente. Pobrecito. Ya vamos. ¿Dónde quiero ahora? ¿Para acá? Ah, sí, pues ya salvé al doctor. Ya vamos, vamos. Todavía hay personal médico que necesita mi ayuda. Sí, ya se va, Batman. Que todos los pacientes mantengan la calma y llegan lentamente a sus habitaciones. ¿Cuándo funcionan ahí? Si la psicosis en sí misma es neurológica, o si unos cambios dañinos en potencia para el cerebro, están relacionados con la adoración de los brotes psicóticos. El Dr. John nos permite reforzar la capacidad de la persona para soportar tales cambios. Los primeros resultados son prometedores, pero ha sido tras la ligada del paciente X, cuando nuestras expectativas se han disparado. Oh, esto es como el juego del miedo. ¿Quieres jugar un juego? Hola. Batman. No hable. Ya estás a salvo. ¡Es una trampa! Pero es una trampa. Lo sé, pero no para mí. Buena vos, Batman. Es cierto. Sí que eres el mejor detective del mundo. ¿Cómo lo has hecho, Batman? Soy Batman. Bah, ¿qué más da? Bajad, chicos. A ver si puede detectar un buen suñazo en la calle. ¡Fuck you! ¿Qué andáis sacando aquí? ¡Sale aquí! 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 ¡Quién te quedó! ¿A qué estáis esperando al día de los inocentes? ¡Bantad a mi humanismo! ¡Oh! ¡Sale! ¡Oh! ¡Oh! Ya voy ¡Oh! 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 ¡No te pareció eso! ¡Oh! 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 Que no se te suba la cabeza, Batman Solo te estoy agrandando Tómatelo como el avance del gran combate Ya venás No me dejes Listo, te libero Lo siento, intenté decírtelo Pero no podía hablar Tranquilo, ya estás a salvo Yo me encargo de esos miserables matones ¿Qué estabas ahí hablando? Ya, pa' dónde ahora Vamos a alabar al Rayo X Ahí Voy a ir otra vez esto Ah, no, ahí Ah, qué miedo Oh, trofeo No sé si me puede tratar de los secretos más tiempo Tengo dos viejos años Todos los que vienen a la fiesta Todo derecho está agarrado de que yo falle Sin saltarle Bueno, digaos Es que se va a llevar una sorpresa tan grande como nosotros al leerle Cuando Amadeus Arkham construyó esta gran institución Pocos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica Ah, no, Rayo X Estoy puro guendo Todo el mundo conoce las historias de los varios supercriminales que han sido tratados aquí Pero eso no es todo Nuestras salas de mínima seguridad Rayo X ¿Qué es? Pero con problemas, un lugar seguro para su recuperación Disponemos de todas las especialidades médicas Y ofrecemos una amplia gama de programas ¿Y qué es la doctora, John? Sí Por mí, que me opere cuando quiera Pues creo que hay cola Recuerda... ¡Está aquí! ¡Vean! 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 ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido Míreme, ¿se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker Me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible Me parece que es usted una moneda de cambio De verdad El jefe lo tiene todo controlado Lo ha planeado como una operación militar Con amigos dentro y fuera Está bastante claro que este trabajo como tú lo llamas Requiere tener amigos Lo que quiere saber es por qué me habéis escogido a mí O cofre O cofre O sea, cofre dentro ¿Por qué no me dejas hablar con él? Seguro que podemos llegar a un acuerdo O sea, como tenga que volver a repetir Se lo tendré que haberle daño ¿Me entiende? Cállese una vez Si el jefe quiere hablar con usted Hablará con usted ¡Ay! Entonces, cierre de una vez esa bocaza que tiene Ya... Supongo que hay que poner los dos Vamos... Sí, sí, mucho explosivo Blablabla Y... ¡Bam! ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! Y la loca se salvó, ¿caché? Y eso que está... Justo al medio donde caen todas las piedras Se salva, ¿caché? ¿Qué eso? ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí Pero no por mucho tiempo He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se afugó El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos No hay problema, doctora Todo el personal ha sido rescatado ¡Soy padre! Estaramos a salvo si permanece ¡Oh, lol! Está cerrado Bueno, listo Todo el personal médico está a salvo Es hora de seguir el rastro de Harley Quinn y Gordon